El que habla constituyente, el que habla constituyente, el que habla constituyente. Aquí no hay niña, hoy solamente quiero dar mi nombre a conocer al que vamos a hablar. Mi nombre es Leonardo Soto, un humilde servidor en la parte cultural y también en la parte social y recibo en la organización La Ascensión. Hoy, satisfecho porque aquí enfrente de nosotros está la matemática. Aquí enfrente de nosotros está, es que es la que va a levantar un discurso, es llevar ese discurso a casa a casa. Ustedes son el equipo de vanguardia del partido, como jefe de comunidades, como jefe de calle, en llevar ese discurso y ese llamado a todos aquellos para que vayan a votar. Porque la idea principal es salir a votar. Más allá de un nombre, más allá de un candidato es que ese 30 de junio tengamos una gran votación de Venezuela y que sea una fiesta nacional. Más allá de un nombre es que el partido, que Yaracuy, que tiene nombre también, que es el vicepresidente del partido de Roleón, que salga en alto la votación, que venga Yaracuy y que venga la constituyente al centro de junio. Muchas gracias. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente.